Los residentes en el sector Villaverde de San Francisco de Macorís denunciaron la situación que presenta el sistema cloacal y las calles de Zavareada. Bueno, parece que esta comunidad está olvidada, esta comunidad está olvidada porque parece que nada más nos buscan en tiempo de campaña, como el PAP en tiempo de Navidad. Nosotros hemos llamado, señor presidente, que se condola de nosotros para que nos arregle esta situación que tenemos muchos años respirando materia fecal aquí en esta comunidad. No han hecho nada, no, y se han hecho piquetes y nada. Vino una comisión, me dio ahí, que nos daban las respuestas y todavía esta es la hora, estamos esperando. Y respecto a la carretera, que cuando arreglen la cloaca, entonces que le van a dar seguimiento a eso. Ay, mi hijo, con un bajo, que eso no nos puede aguantar. Mira, mira, allí está reventado por donde quiera, lo sé, que están todos reventados y no haya que hacer con esto, esta situación está demasiado mala para nosotros. Mira esa calle también como está, por donde quiera, mira, tanta agua negra por donde quiera. Mira, que tanta vaina de pantano de lodo, mira, ve cómo está ahí, enfoca ahí, va a que tú vean. ¿Usted me daña cámara, tú veas? Sí, esto está aquí, es un desastre, la calle es mala, muchos parásitos en esa vaina de desagües que viene ahí rodando y todo, agua entalcada y todo. Por ahí lo mismo, la materia fecal va a ir saliendo toda, por toda la calle, lo contiene, velo, por donde está aquí en Villavérez. ¿Qué te dice? Y nada, Pabino y me dio y ya y se fue. ¿Y el ayuntamiento? Nada, el ayuntamiento no viene por aquí ni nada. Esto es diario esto, la materia fecal es rodando por lo contiene ahí. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.